A 67 asciende el número de fallecidos por padecimientos renales en San Luis Talpa. La situación es más que preocupante para autoridades de salud y residentes de la zona. Mientras tanto, en el Pleno Legislativo continúan las gestiones del Partido Oficial para contrarrestar la situación. Decirles que recibimos observaciones de parte del Presidente de la República al decreto de reforma de la Ley de Pesticidas y a la Ley de Sanidad Vegetal Animal, en la cual aprobamos una serie de reformas en la cual se prohibían 53 agrotóxicos que le están causando mucho daño a nuestro país. La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa se mantiene a la expectativa para apoyar el marco jurídico de la ley que prohíbe pesticidas. Si ese no es un problema de salud pública, si ese no es un problema nacional, creo que si no lo abordamos tal como debe de ser, los diputados estaríamos fuera de cualquier contexto y fuera de la sintonía de la realidad que está enfrentando nuestro país. Todas las personas hablan de que sus familiares han sido víctimas de los agrotóxicos que han trabajado durante mucho tiempo en faenas agrícolas, que han estado expuestos a los agrotóxicos. Una señora el día de ayer expresaba que era su tercer familiar dentro de su grupo familiar que fallecía por la misma causa y que hay un cuarto ya enfermo. La situación es dramática para las personas afectadas. Queda en manos del Pleno Legislativo promover y aplicar leyes que protejan la salud de los afectados y de la población en general. Con imágenes de Jaime Gómez informado Luis Banegas, ATV Noticias.